Baja California se consolidó como la meca de la cerveza artesanal. Tan solo Tijuana se llevó 17 medallas en la Copa Cerveza México, la más importante en este rubro a nivel nacional. Mientras que Mexicali, con fauna, obtuvo el título como la mejor del país. La pasión por hacer cerveza es lo que nos hace, creo yo, ser los mejores. No es un negocio que queremos que genere dinero, queremos que genere satisfacción. La tendencia cervecera ahora inunda la ciudad con más de 90 marcas. Una de ellas es Ramuri, que en 2012 fue reconocida como la mejor de México y que ahora es la planta más grande del noroeste del país. Ahorita tenemos una capacidad productiva de 85 mil litros mensuales. Eso nos han catalogado como la más grande del noreste. El 60% de la producción de Ramuri en sociedad con Baja Brewing se va a Estados Unidos y el otro 40% se queda en México. Baja California se ha convertido en la capital de la cerveza artesanal. No solo en México sus marcas son reconocidas, también han comenzado a comercializarse alrededor de todo el mundo. La pasión por su trabajo, el amor por la cerveza y una meticulosa atención a los detalles garantizan una experiencia al paladar que hace que en cada sorbo se reconozca el sabor de la baja. Para Frontera TV, con imágenes y edición de Pablo Hurtado, Andrea García.